Nuestro momento animalito de hoy. Mira, tenemos algo muy importante que celebrar. Es el nacimiento de dos driles en el Bioparc de Valencia. Y eso es una gran noticia, porque este primate africano se encuentra en grave riesgo de extinción. De hecho, en los años 80 se dio por extinguido. Por eso es una verdadera alegría verles correteando y jugueteando con sus papis y con sus amiguitos. Vamos, que están hechos unos trastos. Y como hoy cumplen 10 días, solo podemos decir eso de... ¡Feliz cumple día!